Oración de la mañana del día de hoy, sábado 18 de septiembre. Yo soy el Padre Sergio y esta es mi parroquia digital. Así es que vamos a por comenzar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, como lo hacen todos los ángeles, los santos y santas de Dios, allá en el paraíso, porque Tú eres infinitamente bueno y digno de ser amado por sobre todas las cosas. Por eso yo te entrego mi vida y también mi corazón. Y en este día sábado, te suplico, hermoso Jesús, que me mantengas firme, por favor, amándote, respetándote, adorándote y, sobre todo, con muchísima fortaleza espiritual. Hay muchas cosas que me causan dolor, tristeza, desesperación y angustia. Y hay veces en que siento que me voy a caer, que me voy a rendir, que no voy a poder seguir adelante, sino que me voy a sentir derrotado y fracasado a punto de caer. Por eso, Señor Jesús, ayúdame, te lo suplico, y concédeme la gracia de la fortaleza espiritual, de esa fuerza que tuvieron los santos y santas de Dios, para nunca rendirse, sino mantenerse de pie en las buenas y en las malas. Oh, Señor Jesús, te amo con todo mi corazón, pero dame esa firmeza del cielo que me hace falta en estos momentos para no rendirme jamás. Y quiero, Señor Jesús, cumplir tu santa voluntad. Por eso te suplico que me ayudes a conocer tu santa palabra y amar el proyecto que tú tienes para mí. Estoy seguro que en este mundo hacen falta personas buenas que quieran escuchar tu santa palabra y que quieran cumplirla al pie de la letra. Yo quiero, Señor Jesús, escucharte y hacer tu santa voluntad, pero me cuesta muchísimo trabajo porque soy una persona en muchas ocasiones muy testaruda y lamentablemente muy egoísta. Por eso te pido, toca mi corazón en este sábado tan bonito y recuérdame que más vale un día en tu casa que muchísimos años alejado de ti. Por eso, Señor Jesús, quiero hacer tu santa voluntad y esforzarme para llegar al paraíso por toda la eternidad y de esa manera ser la persona más feliz del mundo mundial. Oh, Señor Jesús, quédate a mi lado, por favor, y no me abandones jamás, sino que concédeme la gracia de tu bendición, de tu protección y de tu amor. Y te alabo, Padre, también porque sé que tú me has elegido, porque sé que tienes un proyecto para mí, porque sé que he podido despertar, porque tú lo has permitido. Por eso te alabo con toda mi alma y con todo mi corazón. Además, Señor Jesús, te pido también en estos momentos que me concedas la gracia de ser una persona comprometida con mi salvación. No me gustaría gastar mi vida, mi tiempo y toda mi existencia olvidándome de ti. Han sido muchísimas veces en las que me he alejado de tu presencia, en las que lamentablemente no te amé como debería. Por eso, Señor Jesús, te suplico que te quedes a mi lado, por favor, y que me concedas vivir comprometido con la salvación a la cual tú me tienes preparado. Quiero vivir con esperanza, con júbilo, con amor, con entusiasmo. Quiero vivir pensando en el paraíso. Por eso, Señor Jesús, concédeme la gracia de que siempre y en todo momento yo esté a tu lado, contento y lleno de muchísimo amor. Y gracias, Señor Jesús, por respetarme, por darme libertad y por amarme tanto. Me siento muy contento porque a pesar de mis pecados y de mis equivocaciones, oh, Señor Jesús, he podido estar tranquilo y, sobre todo, confiando en tu misericordia. Yo sé, Señor Jesús, que no soy la mejor persona. De hecho, me considero un terrible pecador. Por eso, te doy las gracias, porque tú nunca te olvidas de mí y eres muy paciente. Te agradezco muchísimo, porque tu misericordia es eterna y porque tu amor nunca se acaba. Por eso, te doy las gracias con todo mi corazón. Y por favor, rescátame de todas esas personas que quieren hacerme daño, que quieren lastimarme, que lamentablemente no me aman y no me quieren. Tú sabes, Señor Jesús, que en muchísimas ocasiones estoy rodeado de esas personas terribles que no tienen corazón, que no tienen alma y que lamentablemente me ofenden, me maltratan y me hacen sentir mal. Por eso, Señor Jesús, ayúdame, te lo suplico, por favor, y concédeme la gracia de tu bendición. Cuídame y que esas personas sin escrúpulos, que esas personas ventajosas, que esas personas malas, no me causen dolor, porque tú, Señor, me proteges, me amas y me cuidas. Ayúdame, te lo suplico, para que pueda pasar desapercibido de todas las personas que desean el mal, de todas las personas que no son buenas, de todos aquellos y aquellas que quieren lastimarme. Ayúdame, Señor, y concédeme, por favor, tu santa protección, para que siempre y en todo momento pueda estar tranquilo y pueda ser inmensamente feliz junto a ti. Protégeme también, Señor, contra mis malos deseos, contra mis malos pensamientos, contra mis malas acciones. Reconozco que, tal como dices tú, lo malo no es lo que está afuera, sino lo que está en mi corazón, y yo reconozco que soy un pecador terrible, que necesito tu misericordia y tu ayuda. Por eso, Señor Jesús, quédate a mi lado, te lo suplico, y destierra de mi corazón todos esos malos pensamientos, que no me ayudan a ser una mejor persona, sino que, al contrario, me hacen pecar. Quiero pensar solo en tu amor y en tu santa misericordia. Por eso, Señor Jesús, ayúdame a poderlo lograr. Te lo suplico, por favor, mi dulce Señor. Y te suplico también, que por acción del Espíritu Santo, sanes todas las heridas emocionales que hay en mi vida. Ayúdame, Señor Jesús. Quiero vivir en completa libertad. No quiero estar esclavizado al pecado. No quiero, Señor Jesús, sufrir a causa de los demás. Te pido con toda mi alma y con todo mi corazón que me concedas la gracia de tu bendición. Y sobre todo, Señor Jesús, ayúdame, te lo suplico, para que en las buenas y en las malas pueda siempre yo pensar en tu amor. Es una tristeza, pero a veces me siento que soy como un hijo pródigo, que solo acudo a ti cuando tengo problemas, cuando me siento cansado, cuando estoy desesperado. Por eso, Señor, ayúdame. Ya no quiero ser ese hijo pródigo, sino que quiero amarte con todo mi corazón. Y en las buenas y en las malas, estar a tu lado, Señor. No quiero recurrir a tu misericordia solo cuando tenga necesidad, sino que siempre y en todo momento. Quiero estar a un lado tuyo, Señor, y disfrutar tu presencia y alabarte así como lo hacen los ángeles y los santos de Dios. Y ya para terminar, te pido por mi párroco y por las religiosas que están en mi parroquia. Cuídales y protégeles para que amen su vocación y siempre y en todo momento te sirvan con amor. Amén. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas como también nosotros. Perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tierra como en el cielo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas como también nosotros. Perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas como también nosotros. Perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Y ahora permíteme darte la bendición. Que el Señor Jesús esté contigo y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca siempre contigo, con tu familia y en el mundo mundial. Yo soy el Padre Sergio, tu amigo y servidor. Te mando un abrazo grandototote. Y recuerda, el Señor te ama y te quiere muchísimo. Sigue haciendo oración. Hoy es sábado. Si puedes, reza el Santo Rosario. Haz todo lo posible para sentir el amor y la misericordia de nuestro Señor y de nuestra Santísima Madre, la Virgen María. Amén. Muchísimas gracias por haberme acompañado en este video. Si te ha gustado, no se te olvide regalarme un me gusta. Suscríbete también y compártelo con todos tus amigos. Si quieres seguir viendo videos de la parroquia digital, aquí te dejo dos videos. Velos y dime qué te parece. Ánimo, rezo mucho por ti, te quiero muchísimo y no se te olvide que la vida de la mano de Dios es fantástica.